Y cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer, y te atrasarán, dirán que el tiempo no pasó. Hola a todos, yo soy Zarengo y este es un nuevo video de Marvel, abriendo cristales de 4 estrellas en busca del buen Red Hulk, que, dicho sea de paso, llevo creo que más de 7 meses tratando de conseguir a Red Hulk, y bueno, espero que hoy sea el día en que pueda conseguir a mi Red Hulk de 4 estrellas, que no que sea bueno, lo que pasa es que es un personaje que hasta el día de hoy no lo he conseguido, y es el único que me falta de los personajes que salen en los cristales de 4 estrellas, así que, a ver, vamos a tratar de reclamar nuestros cristales, tengo para 10, 20, a ver, lo tengo para 2 más, 22 cristales, son todos los que he podido juntar en esto, creo que mes y medio, no recuerdo, pero no, no, no es mucho del tiempo que demoraron en juntar estos cristales, por cierto, tengo muchos de 5 estrellas, que posiblemente en unos días más estaré abriéndolos, en un video también, no lo he definido si tal vez sea en directo o en video, pero bueno, espero que estén atentos, si no están suscritos, suscríbanse, o también puede que no tengan la campanita activada, así que, bueno, vamos a comenzar primero, a ver, no sé si abrí, voy a girar uno, ¿saben? voy a girar uno y voy a dejar que se pare solo red hulk, red hulk son muchos cristales, así que voy a abrir 10 de golpe, por lo menos aunque creo que debería hacerlos girar todos, ¿saben? voy a hacerlos girar todos, creo el duende verde, no sé por cuánto lo tengo, a ver por 20, está por 40, bueno, está bien, está bien vamos a abrir 10 de golpe, ¿saben? a lo mejor y me sale red hulk lo que sea ahí va no, salió el hulk, pero bueno, nada de lo que estaba buscando vamos a reclamar, no sé cuántos cristales de singularidad máxima esté consiguiendo a ver creo que uno llegó al 99, otro llegó al 60, ese estaba al 99 45 65, ese estaba por 99, creo, otro por 99 de momento solo tengo 3 cristales de singularidad máxima vamos a continuar girándolos voy a girar 6, ¿de acuerdo? esto lo voy a parar ya mero, así mismo shihulk, a ver, no sé por cuánto tengo a shihulk, pero la tengo en rango 5, así que, bueno, me viene bien ya está, por 60 vamos a girar 5 más a mí me gusta que se dupliquen los personajes que ya tengo en rango 5 y que estén por 99 vamos a parar este cristal la hormiga, a ver, creo que no la tenía duplicada despertada, muy bien a la hormiga, ya vi un red hulk, vamos a pararlo, vi otro, dos red hulks no, ya vi que no me va a salir jaja a ver, por cuánto tengo a al pelón, por 20, por 40 ya va vamos a abrir dos más sería bueno que me toque Spiderman tecnológico, también no lo tengo duplicado y me gustaría subirlo a rango 5 crossbones, ¿por cuánto tengo a crossbones? creo que lo tenía por 40 a ver, sí, ahora está por 60 a ver, el último voy a dejar que se pare solo, ¿de acuerdo? veamos por favor por favor la hormiga, ya lo tenía por 20 bueno, ya está, que se duplique pero quiero a red hulk no es posible que abriendo cerca ya de 20 cristales y no me salga bueno voy a abrir los 5 de golpe así que, bueno, que sea lo que caban desee finalmente creo que voy a tener que esperar una arena de red hulk así que, bueno ahí van los últimos 5 cristalitos fuck joder me la creo, me salió red hulk jajaja y me salió Spire Tech ¿en serio? oh joder jajaja oh, es lo mejor que me pudo haber pasado, creo, en mmm en estos cristales oh, por Dios bueno, ya está es, es increíble es increíble que haya podido conseguir creo que ha sido el último cristal porque está al final creo que ha sido el cristal 22 uff uff bueno a ver ¿cuántos cristales de singularidad máxima he conseguido? no, no lo puedo creer 4 y yo que creí que no lo iba a conseguir hasta que se eh hasta que llegue a completar la nueva arena de red hulk el próximo año no lo se pero efectivamente señores ya tengo a todos los personajes de 4 estrellas que están en cristales voy a tomarle la captura no me lo van a creer jaja joder mmm a ver ¿qué debería hacer? ¿saben qué? creo que por creo que por la alegría vamos a ascender aquí mismo a ver vamos a ir a luchadores no me lo creo jajaja ¿dónde está red hulk? papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap la clase se abierta 22 cristales después imposible que no haya salido y eso de esta clase así que vamos a reclamar de categoría 5 ya lo tengo creo que tengo los catalizadores de dos estrellas o no tengo los catalizadores de estrellas es una pena para que no para que no parezca fraude voy a hacer otra ascensión la de spider tec que también me ha encantado vamos a subirlo de acuerdo a mejorar a conseguir esos catalizadores tecnológicos que no tengo de momento de fragmentos y aquí están si todos tecnológicos esto me salieron dos vamos ahora sí donde spider tec primera rango 4 reclamamos todo el iso de clase vamos a usar este iso que está ocupando espacio vamos a reclamar puro iso de categoría 5 es estupendo en realidad siempre creí que en algún momento le iba a duplicar pero bueno en realidad había perdido la fe en los cristales no sé por qué pero llegué a perder la fe debo decirlo yo sé que eso me sobra pero gasto iso se gasta ahora así que vamos a reclamar otro uno de estos y ahora rango 5 vamos a usar todo el iso que debo tener un montón de este iso tengo 16 millones de horas estoy preparado para la apertura de los cristales de 5 estrellas y y la ascensión de los próximos rangos 4 o rango 3 que consiga en esos cristales ojalá consiga un doctor vudú un arcángel un ice man un hiperión no lo sé vamos a confiar en que nos va a tocar algo bueno en los cristales de 5 así como confía al final hasta el final bueno no sé creo que en realidad perdí la fe pero ya está lo conseguí ahí está vamos a ver cómo va los cristal los personajes de rango 5 ahí están spider que está atrás porque pues bueno tengo otros que están por 99 él sólo está por 20 tengo de momento 10 20 30 40 42 creí que tenía 43 efectivamente 42 personajes de rango 5 50 bueno díganme qué tal qué tal les ha parecido el vídeo no sé si les ha gustado a mí definitivamente me encantado por fin después de tanto tiempo de conseguir a red cool lo he conseguido debo decir lo he conseguido y bueno vamos a ver ahora mismo cuántos personajes de 4 estrellas tengo sin duplicar que va a tener varios tengo creo que ya la dinámica será duplicar a todos a ver aquí hay 10 todos están duplicados bueno a gela que no no fui por ella descansa esta arena debí ir por ella tengo 3 4 5 6 con jon du que bueno lo voy a duplicar 7 8 9 10 11 con bestia 12 con red cool 12 son 12 los personajes que no tengo duplicados hasta el momento así que bueno que me queda despedirme despedirme de este vídeo hasta el próximo si te ha encantado dejar una mano arriba suscríbete si todavía no te has suscrito comparte el vídeo y bueno dale a la campanita porque próximamente estaré lanzando la apertura de los cristales de 5 estrellas se vienen por lo menos 23 personajes 23 cristales de 5 estrellas y bueno conmigo será hasta la próxima yo me despido nos vemos